Amigos de Wipi TV, hoy nos vestimos de manteles largos porque recibimos a uno de los grupos más importantes, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, y me atrevería a decir que de todo el mundo, y pues sin más preámbulos, Matiz está en la casa. Matiz está en la casa. ¿Cómo estás, mi querido mija? Muy bien, y la verdad muy emocionado, pero recién desempacaditos de vamos a platicar, acaban de recibir Latin Grammy, ¿cómo se sienten? Digo, ya casi, casi es uno de varios. Estoy enfermo, chavos. Muy bien, muy contentos, gracias por el espacio y pasos de estrenar, nunca hemos estado aquí, qué padre, qué padre estar acá contigo. Muy felices, muy bendecidos de todo lo que está pasando este año, de todo lo que nos ha pasado el año, que es lo que dices, no por presumir, pero pues Grammy, éxito saque, premio de la radio, auditorios nacionales, el mejor grupo de la galaxia comentabas. O sea, muy padre, muy padre, muy bendecidos y bien contentos de esto y con ganas de seguir chambeando más todavía. Sin duda, fue una incursión al regional mexicano la que hicieron en estos últimos sencillos y que sorprendió en lo personal y que creo que a varios más. Hasta nosotros, pero lo han hecho con un éxito arrollador. Pues, gracias, gracias primero, pero realmente es que hemos estado, estamos muy felices y muy agradecidos con el género, el género ha sido muy benévolo con nosotros, la verdad que nos ha recibido con mucho cariño y con mucho amor, porque lo hacemos con mucho respeto y mucha admiración. Es nuestra interpretación lo que hacemos, hacemos las canciones nosotros y le metemos este tinte regional, pero sin ninguna pretensión alguna más que darle guiño y darle esta admiración hacia el género. Pero estamos muy contentos, de veras, de ver todo este proceso, porque hacemos las canciones nosotros tres, las colaboraciones que hemos podido hacer dentro del género, todos han sido grandes artistas y terminan siendo grandes, cuates, o sea, el Karim León, los Intocable, ahora con nuestro sencillo con Edwin Muñoz. Somos camaradas, de veras, compas, 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 y creo que eso es lo que nos quedamos con todo, que realmente hacemos muy buenos amigos dentro de esta industria y este género. Ahorita que tocas el tema del sencillo, también número uno, reproduciéndolo, apenas estrenado y ya. El nuevo sencillo, sí, la verdad es que estamos felices con esta canción que se llama Te Vale Madre, es la primera vez, es ese video, ahorita estaba distraída viéndolo, dije, ay, está bien padre el video, andaba distraída. Sí quedó padre, vale madre. Sí quedó padre, estoy muy molesta en ese video. Es una canción muy ardida, la verdad, creo que narra, creo que todos hemos estado en una relación en la que estás con alguien a quien no le importa tanto como te importa a ti, es horrible, es una situación terrible. Y creo que hemos estado en los dos roles, tanto cuando te importa a ti y al otro no, o cuando a ti no te importa, también, también nos ha pasado. Y felices de poder cantarla con Eden Muñoz, es una canción que es mezcla de pop con banda sinaloense, nunca nos hubiéramos imaginado la verdad cantar con banda sinaloense y creemos que quedó bien cool, como que bien mucho del mundo matiz y mucho del mundo de Eden fusionado. Y eso es lo padre de colaborar al final, creemos que cuando colaboras con gente talentosa te lleva a lugares a donde no irías solo y ojalá que Eden también piense así de nosotros. No, la verdad yo no, no, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, la admiración es mutua y muy felices con esta canción y ojalá que toda la gente vaya y la escuche, la use, la ponga en sus redes sociales, que la ponga en sus posadas en sus fiestas. Aunque no esté en esa posición para que se la memorice. No, y se vale dedicarla, claro que sí. No, ojalá, y que si estás en esa posición, cántatela. Todos hemos tenido. Con coraje. Todos hemos tenido un ex, hay que escoger a Blasguien, son para toda la vida, dicen por ahí. Ay, vaya que sí. Exactamente. Entonces, sin duda, es un género que, como bien lo decían, ahorita nunca pensaron, creo que nadie lo vimos venir desde las colaboraciones pasadas que han sido también exitosas. Dices, guau, qué padre, han hecho regional, han hecho urbano, balada, y esto es lo que uno pensaría, lo hacen ver muy sencillo esto, pero no, tiene sus desafíos. ¿Cómo es integrarse en cada género? Ay, buena pregunta, fíjate. Creo que te la voy a dejar de tarea, porque no. No, pues creo que con mucho respeto, creo que tratamos siempre de seguir un hilo conductor desde que iniciamos, que es la calidad, que a nosotros nos gustaría escuchar, lo que nosotros quisiéramos escuchar en el mercado por alguien más. Entonces, tratamos de hacerlo, tratamos de hacer eso que nos haga sentir orgullosos, de entrada no sale nada que no nos guste a los tres. Entonces, creo que partiendo de ahí es más sencillo esto de, por ser más simplista, que no hacer el ridículo en nada de lo que hagamos, ¿no? O sea, no queremos, si íbamos a hacer un guiño al género urbano, pues no era ponernos a decir, mami, ¿sabes? O sea, que está chido quien lo haga, pero para nosotros, pues no es natural, ¿no? Y ahora descubrimos en el género regional que este guiño, este acercamiento que hacemos nosotros a ese género, es más natural para nosotros, porque nosotros somos del norte. Entonces, es más natural y simplemente fue como destapar tantito ahí como el, ah, ahí estaba, ¿no? Y creo que es con eso, con mucho respeto, con esta idea de no disfrazarnos musicalmente de nada que no seamos, ¿no? No ser exagerados en, ah, el record le funcionó tal canción, vamos a hacer algo igualito al record. No se puede, simplemente como nosotros hacemos las canciones, tiene todo nuestro sello, pero enfocado a lo que decidamos hacer en ese momento. Y como dice Mel, que me gusta mucho cuando dice eso, pues Matisse puede ser lo que sea y hemos descubierto eso a lo largo del tiempo. Además, dije descubierto y pensé, se dice descubrido. Y dije, no, no es cierto, sí estoy bien. Ando enfermo, pero no se vino. Por eso hice esa pausa, pero está bien. Y descubrido también, no importa. Oigan, sin duda, creo que son una de las claves del éxito, es que ustedes jamás se meten en escándalos, lo cual se agradece ni entre ustedes ni nada, ni escándalos ni nada por el estilo, que se aplaude muchísimo, respetable a quien lo haga, pero nunca, al final del día ustedes han brillado mucho por su talento. ¿Pero qué es la esencia de Matisse? ¿Qué es lo que los mantiene juntos? La música, la música, que estamos en el mismo camino, que tenemos la misma visión y que vamos bien claros hacia dónde queremos ser. Si nos, como decía ahorita Román, si vamos a hacer pop, vamos para allá, si vamos a ser urbano, vamos a ser un guiño, vamos a ser ahora en el regional. Creo que todos somos muy claros cuando, y eso es, cuando hicimos la canción, hasta que ganó Latin Grammy, como lo hice yo, que lo hicimos con Karim, pues fue de que nos juntábamos a ser la Simón, la primera es que nos juntábamos a ser regional y pues jalamos a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale para nosotros. Y así como esta canción que ellos escribieron, no era para nosotros, era para un camp de alguien y de repente, oye, pues para acá. O sea, como que tenemos la misma visión de cómo podemos hacerlas, por lo menos creemos nosotros. Y creo que no tenemos ninguna pretensión, como bien dice Román, de robarle o de ser estandarte, de nada, con ningún género. Hacemos nosotros lo que a nosotros nos gusta y creo que esa es la clave para nosotros de seguir haciendo esto y ojalá que la gente lo perciba así. O sea, que es como, estamos nomás por la música y nomás por la música. ¿Cómo es esa toma de decisiones? O sea, ¿cómo es ahora vamos a hacer esto? ¿Cómo es ese diálogo? Con dudas, ¿no? Con más dudas que certezas, definitivamente. Sí, como rebotando un poquito, ¿qué queremos hacer? Creo que últimamente ha sido más de confiar en el instinto. Bueno, creo que toda nuestra carrera ha sido así, pero hemos platicado últimamente de lo orgullosos que estamos de habernos arriesgado a decir si hay que sacar nosotros la canción, esta canción que se llama Como lo hice yo. Porque al principio obviamente hubo dudas, hubo, pero ¿nosotros regional? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a meter si cantamos super pop y si nada que ver? Y creemos que todo lo que ha estado pasando este año, los conciertos como La Canta la Gente, los premios que nos han otorgado, que de verdad estamos muy, muy agradecidos. Incluso lo de ganar el Latin Grammy a Mejor Canción Regional Mexicana es como, wow, qué cosa. Y Román platica de esto como, creemos que sí es una palmada de decir como, oigan, qué bueno que se arriesgaron. Que al final platicamos mucho de que música es música. Y al final, si se siente y si lo hacemos nosotros, pues es auténtico. Entonces, qué bello que se nos diera un premio así, en una categoría tan surreal. Nunca nos hubiéramos imaginado ganar un Latin Grammy en esa categoría. Nos sentimos de verdad muy honrados además de haber estado nominados con los más grandes, personas que admiramos muchísimo. Y felices de poder también tener un lugar en la música, en un momento en el que sabemos que es una industria muy peleada. Y bien que mal, aquí andamos dando guerra, estamos haciendo muchísimo música, tenemos conciertos que se llenan y estamos en un momento muy bonito y lo único que queremos es seguir trabajando porque es un sueño definitivamente dedicarse a hacer música. Sin duda, son personas que llevan a cabo sus sueños día a día, cada presentación y se nota. En verdad, si ustedes los vieran desde que llegan al foro, traen una chispa y una adrenalina padrísima que te contagian y dices, ¡Ah, qué padre, están aquí! Este, pero, ¿qué es lo que Matisse, de cuando inició, ha visto, si nos vamos tantito a salirnos a esa época, ahora a Matisse actualmente? O sea, ¿qué es lo que dices? ¡Wow, lograron esto ellos! Sus estrellitas, digo, han tenido bien el número de estrellas. Creo que es muy difícil explicar, no sé si lo compartan mis amiguis, pero creo que es muy difícil entender si te explican como la experiencia, los años, te van a dar tal cosa. Creo que cuando te lo dicen es como, no, ya quiero que pase, ¿no? Y vivimos muchos años como estresados y como añorando, ansiándolo y creo que ahora, simplemente cuando pasó lo de esta canción, lo mencionamos mucho porque sí fue un partido de aguas en cuanto a los shows, en cuanto a cómo se sentía la vibra, se acomodó perfecto. Ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos. Y pasó la canción de, como lo hice yo, también, no sé si en pandemia, volviendo un poco y volvió con esa fuerza que toda la gente era de quiero ir a conciertos, quiero salir, quiero cantar canciones a todo pulmón porque estábamos encerrados. Y creo que sí te da una cierta seguridad el escuchar como, sabes que por lo menos aunque te vaya mal, esa canción la van a cantar, sabes, en algún concierto. Y te da estas certezas y esta experiencia con los años que al principio obviamente no teníamos y que eso creo que es una diferencia muy grande. Creo que puedes disfrutar más ahora un concierto, a pesar de que estás envuelto en el trabajo y todo, creo que es muy disfrutable como esta certeza de hay gente que espera verte, hay gente que quiere cantar contigo y ojalá eso no acabe, ¿no? Estamos trabajando para que siga creciendo y creciendo, pero sí es muy diferente al principio. Al principio era como, santa madre, ojalá estén tres personas, vayan y a ver cuándo nos toca que canten esta canción. Es cierto, eso es lo que yo siento diferente. No sé ustedes, amigo. Totalmente. Retweet. Lo que digo mi amigo. Aún que digan retweet porque es algo que pasa que también digo mucho. Oigan, han colaborado ahorita que dicen cantar sus canciones, sé que nos referíamos al público cuando los va a ver, pero también hay muchos fans que obviamente durante las colaboraciones se ve, o sea, no quiero hacer una lista, porque aparte que la lista es bastante larga, no quiero dejar a nadie afuera, pero han hecho bastantes colaboraciones. ¿Con quién les gustaría en algún futuro que digan, híjole, nos hace falta fulanito de tal, o nos gustaría darle por aquí? Uy, nos gustaría un montón, o sea, con montones de artistas, lo hemos platicado mucho. Ahorita como a un corto plazo, medio plazo, nos encantaría trabajar con la MP, Copa de MP, con Marca Registrada, con Cristian, con Cristian Nodal. Con Cristian Nodal, ojalá se se pudiera dar. Con Pepe Aguilar nos encantaría. O sea, como que ahorita que estamos como en esta parte del género, realmente somos muy fans, con los Frontera nos encantaría, con Bronco, o sea, realmente tenemos muchos en la mira además, pues, o sea, estamos queriendo buscarlo y te platico que cerramos el año escribiendo canciones, nos vamos a escribir canciones, vamos a hacer un camp para escribir las canciones, para justo esto, tener como, tener una base, la raíz, toda esta carnita, para poder buscar esto, seguir haciendo colaboraciones, que realmente lo hacemos por gusto. Las colaboraciones nos gustan mucho por esto que decía ahorita Mel, de que es, pues, también nos reta a nosotros a ver cómo podemos sonar acá. Al principio que hicimos esta te vale mal el diseño con Eden, a lo mejor decíamos, y el sinaloense, ¿cómo lo vamos a sentir nosotros? Pero ya que lo, ya que lo, o sea, si no hubiera sido por Eden, tal vez nunca lo hubiéramos hecho, y como que eso es donde te lleva estas colaboraciones, ¿no? Como, ¿no? Como buscar esa, como buscar esa parte, de un punto medio, de colaboración, de tú nos das y nosotros te damos, y como que nos incomodamos los dos, hasta que se da esto, y eso es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Tenemos muchas ganas de hacer algo con los Fronteras, hacer a lo mejor alguna cumbiecita o algo así, en el mundo matiz, pop, y eso. Ahorita que Pablo dice algo y, por el horror que ya vamos viendo, que va llevando aquí, supongo que le toca a Mel responder esta, son muy fans de la gente con la que colaboran, por lo que acaban de decir. Y, ¿cómo controlan ese fan? De, ok, no, qué emoción, qué padre, vamos a trabajar juntos, pero también es así de, ah, qué padre, ¿no? Creo que al contrario, creo que no lo controlamos, creo que hay que ser auténticos también en la vida, y creo que cuando se admira a alguien hay que decírselo con todas las letras, hay gente haciendo música increíble, nos tocó ahora con Eden decirle, nosotros fuimos a un concierto de él antes de todo esto, antes de grabar la canción, y le decíamos eso como, todos somos tus fans, y creo que en este mundo y en esta industria todo el mundo se trata de hacer como que el... El cool. O sea, no, no, hombre, nosotros no somos para nada así, incluso ahora con lo del Grammy, nos reímos mucho de que real, sí estamos bien emocionados, o sea, creo que es parte de no perder la emoción de las cosas chiquitas, creo que en la vida te puedes endurecer, y creo que tenemos que conscientemente hacer todo lo posible para no endurecer, porque cada cosa que pasa es algo digno de celebrarse, y nos pasa también eso, como la colaboración que hicimos con Intocable, tú no tienes idea, pobre, yo creo que estaban hartos de nosotros, porque somos muy fans de toda la vida, y era un sueño, y yo le decía eso a Ricky como, es que me parece espectacular estar grabando en el estudio Intocable, toda la música que se ha hecho en ese estudio, y que nos haya tocado estar ahí, y que además nos hicieron una carne asada increíble, y nos invitó a su rancho, nos subió a su carro, y el Roman y yo estábamos a la vez que estamos en el carro de Ricky, así, o sea, los fans número uno, porque, que él fuera a manejar, así de, vas tú, vas tú, acotación, acotación, bueno, que él fuera manejando su carro, y la Melilla en su carro, es como muy surreal, si piensas en nosotros empezando en la música, pues sí está bien raro, es como cuando imaginaste en Mexicali viviendo así, y como algún día voy a estar en el carro de Ricky Muñoz, platicando con él, de tú a tú, es una locura. Y yo creo que sí hay que ser auténticos, no, no, entre los tres, fomentamos la autenticidad, no está padre, como que, ay, me voy a hacer como que la que no me importa, hay un montón de raza que es así, la vida es muy corta como para andar pretendiendo, en este mundo hay mucha pose, sí, en los Latin Gravis también se nos acercó Bronco, ajá, y genuinamente, yo creo que fui el último en darse cuenta, creo que llegaron con ustedes dos, y llegaron así, Lupe Esparza llegó, y yo de repente estaba volteando, o sea, estaba volteando con Alex o algo así, y eso yo me quedé, nosotros en shock, me quedé así, a la bestia, o sea, vestidos, vestidos, porque íbamos todos, sí, claro, y ellos se acercaron con nosotros, y unas personas impresionantes, o sea, de verdad, nos acercaron, dijeron, nos fuimos a una foto, está bien padre lo que hacen, y nosotros, no hombre, nosotros con ustedes, o sea, como bien buena onda, y como dice la Mel, creo que como genuinamente, pues, nos emociona, vemos, estamos ahí en los Grammys, o donde sea, y ahí va este vato, ahí va este otro, ahí va el otro, ahí va el otro, y como que, o sea, nos emociona, pues, porque como dice Román, o sea, como que venimos de una, de ciudades pequeñas, y familia muy, muy, muy similares los tres, entonces, pues, como que no nos deja de asombrar la música, y eso es como dice Mel, creo que es, si somos tan amantes de la música, no tendría sentido que, a la hora de la hora, te hicieras como que, no importa, el culto de que ves a Drexler, y no digas, inga su madre, cuéntales esa de Drexler, a ver, estamos aquí, ya te aventó, estamos en la alfombra, es que somos muy fans de Drexler, y estamos en la alfombra, que lo voy a decir la mía, y a Román le pasó igual, la primera vez que fuimos, pero con otro artista, que, estábamos, estábamos en una entrevista, Román, Melisa y yo, yo aquí a este lado, y hombro con hombro, está Jorge, está Drexler, entonces, yo como que me volteo, y yo, me impacto, porque veo a Jorge Drexler, y le digo, Jorge, Jorge, soy muy tu fan, no, soy muy tu hermano fan, y yo, perdón, perdón, soy muy tu fan hermano, todo menso pues, me equivoqué, y me equivoqué, y me sentí todo tonto pues, todo tonto, de verlo así como de, ah, por el nervio que te da, y a Román le pasó lo mismo con, ¿con quién Román? con J Balvin, con J Balvin, en los premios, en los Latin Grammys, pero fue nuestra primera vez, cuenta eso, también cuenta en la anécdota, que estábamos más verdes, muy nerviosos, y vi a J Balvin, y le dije, como, señor J Balvin, señor J Balvin, soy muy fan, y volteó, y a mi hijo, como, ah, muchas gracias, no sé qué, y le iba a pedir una foto, y yo pensé, qué egoísta, voy a traer a mis amigos, y le dije, somos un grupo, no sé qué, estamos nominados, ahorita se los presento, volteo, y ya se había ido, yo por entregar, o sea, porque una foto con los tres, me hubiera tomado la mía, solo, sí, o sea, quise incluirlos, pero no debí, la verdad, y se fue, no debí, exacto, la lección es egoísta, siempre, los photoshopeados, señor J Balvin, todo completo, se estuvo bien mal, señor J Balvin, que es como de la estrella, pero qué padre, oigan, este, el román, porque creo que, así vamos ahorita, este, román, ahorita decían, vamos a terminar el año, con un camp, el camp de, de composición, como es, o sea, suena como, aquí lo que percibo es, nos, tantos días, les vamos a dedicarnos, nos encerramos como a, dar la composición, tirar ideas, melodías, letras, no sé, tal cual, tal cual, nos cerramos en un estudio, a, con las guitarras, o de repente, y si hubiera algo de producción, o, lo que sea, tirar melodías, letra, ideas, de qué queremos hablar, como qué tipo de, de ritmo queremos, y, y se trata de eso, de hacer canciones, luego un breakcito, hacer, una carnazada, o algo, y luego volver a trabajar, abrir una chévez, o sea, muy, muy en esa onda, de, de disfrutar, el hacer canciones, entonces, no me ha hecho, no canta, pero suena envidiable, en verdad, o sea, invítenme, o sea, suena una experiencia padrísima, puede que no ayude, yo pongo a adorar la carne, si me invitan, me cae, porque, así como con J Balvin, me voy a invitar, así, señor J Balvin, por favor, está padre, más porque vamos con camaradas, pues, oigan, suena increíble, pero también inician el año, fue muy, mucha música, y, aparte de este proceso, pues, ya tienen un auditorio vendido, y el otro, a unas horas, de que estamos haciendo esta entrevista, ya también, ya está así, la primera parte ya está vendida. Sí, estamos muy emocionados, porque lanzamos, tres, tres, tres conciertos muy importantes, que es el 4 de febrero, en el City Banamex, en Monterrey, el 11, en Audito Nacional, que se llama Sold Out, que abrimos otra fecha, el 12 de febrero, en Audito Nacional, y el 18 de febrero, en Guadalajara, en el auditorio Telmex, estamos muy contentos, de iniciar el año, literal, regresamos, el 10 de enero, a chambear, en estos conciertos, porque es el cierre de nuestra gira, de nuestra gira, que empezamos en pandemia, y ahora la estamos terminando acá, para iniciar luego, luego otra, pero estamos muy, muy entusiasmados, de iniciar el año, en estos grandes conciertos, como bien dices, aquí en Audito Nacional, nos llenó esta alegría, de sorpresa, perdón, nos llenó de sorpresa, esta alegría, soy tu hermano fan, soy tu hermano fan, este, porque, me perdí, ¿qué estaba diciendo? Ah, porque fue, porque si fue soldado, porque se agotaron las entradas, en tres semanas, el 11 de febrero, y tenemos esta, nos dieron esta noticia, de que vamos a abrir otra fecha, se abrió la fecha, y en el primer día, se vendieron un montón de boletos, entonces, estamos muy, nos emociona mucho, ver eso en la respuesta de la gente, y esperemos que nosotros, también van a tener lo mismo, y estas tres ciudades importantes, como Guadalajara, Monterrey, y México, va a ser algo muy especial para nosotros, Chile. Eso, una, una última pregunta, antes de pasar a los saludos, y este momento, donde ustedes hablan con el público, con tantas colaboraciones, conciertos, bienvenidos, vendidos, ¿qué le hace falta a Matiz? Pues la verdad, creo que hemos estado haciendo, el ejercicio de agradecer, en donde estamos, y de sentirnos satisfechos, de donde estamos, es difícil, creo que es, y yo creo que, en todas las carreras, como que, el mundo te enseña, siempre a querer más, de lo que tienes, o a voltear, a ver eso que no tienes, y creo que, nosotros estamos bien contentos, ahorita, y claro, que hace falta muchísima música, pero se hará, y hace falta, muchísimos conciertos, y muchísimos venis, o glampomos, pisar muchísimos países, pero, estamos muy felices, del lugar en donde estamos, y muy agradecidos, por todo el trabajo, que tenemos la oportunidad, también de hacer, tenemos la oportunidad, de sentarnos, a escribir canciones, y eso es lo que queremos, ahorita, sin, sin ambicionarnos, tanto, en lo que venga, como, poder estar, regocijándonos, en el momento que estamos, y diciendo, como, lo que tenemos, y lo que se nos ha concedido, y lo que hemos trabajado, es suficiente, y nos sentimos en paz, perfecto, pues ahora sí, lo prometí, por favor, díganle al público, que si no lo siguen, no sé por qué, pero, que lo hagan, por favor, y que vean, porque viene mucha música, puede ser, que no nos conozcas, y está bien, nosotros somos Matiz, tenemos un sencillo nuevo, ahorita, ahorita, así, ahorita que estamos platicando, se llama Te vale madre, con el señor Edel Muñoz, y tenemos también, muchas fechas, a las que nos encantaría, verte ahí, tenemos el 4 de febrero, en el Auditorio City Banomex, en Monterrey, 11 y 12 de febrero, en el Auditorio Nacional, Ciudad de México, y el 18 de febrero, Auditorio Telmex, te queremos ver ahí, boletos están disponibles, ya en Ticketmaster, y van a ser shows, muy especiales, para que te vengas a alguno de ellos, wow, increíble, y en verdad, que invitados de lujo, tienen su casa aquí, cuando ustedes quieran, nos dará gusto, hablar con ustedes, y dicen por ahí, que el tiempo pasa rápido, cuando uno se está divirtiendo, y creo que, espero que haya sido igual de grato, para ustedes, gran entrevista, yo soy Mijael Denichi, seguimos aquí en WIPTV, y no se pierdan, que nos vemos más adelante, y no se pierdan, en WIPTV. ¡Gracias!